¡Eh! ¡Ay! ¡Qué pecado! ¡No pese! ¡Eh! ¡Brayan Daniel! ¡Mira! ¡Mírame aquí! ¡En la cámara, Brian Daniel! ¡Eh! ¡Si! ¡Si! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Es la misma camisa del carro, tío! McQueen ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh! 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 Ya... ¡Ahí! 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 ¡Eh! ¡Dale! Ponenlo acá... ¡Ahí! Gracias. Esto es para adelante y para atrás, mira, dale. Esto es para adelante, mira. Y esto es para atrás, mira. Esto que está aquí. Dale. Está bien, deja que él termine. Dale. Sí, es el carro que lo va a sacar. Vamos, ese para acá. Ahí. Ya, David, ponlo para acá.